Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la Presidencia de la República, durante su gira de trabajo por Tabasco, señaló en su mensaje hacia los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si triunfa en las elecciones del 2018, cancelará la mal llamada reforma educativa. López Obrador señaló. Además, afirmó que se pactará con docentes y padres de alumnos una auténtica y verdadera reforma educativa que mejore la calidad de la enseñanza en las escuelas y garantice a todos el derecho a la educación. Agregó que buscará el mecanismo legal más apropiado para cancelarla, pues hoy en día esta funciona como mecanismo de coerción y de imposición, ya que forma parte de las llamadas reformas estructurales impuestas por organismos financieros internacionales. Por otro lado, Aurelio Nullo Mayer, coordinador de la campaña de Antonio Meade, sostuvo que, obsesionado por alcanzar el poder a toda costa, López Obrador prefiere cancelar el triunfo de los niños y los jóvenes al establecer una alianza con el bestiar cordillo, esto con el objetivo de obtener votos a favor.